Vamos a pasar entonces a la doctora Leda Gussi, ella es médica tucumana expatriada en Provincia de Buenos Aires, infectóloga del Hospital Maternidad Santa Rosa y de la Clínica Olivos. Doctora Leda tiene la palabra. Buenos días, pido disculpas, estoy con algunos problemas de conectividad. Perdón, me están... Apaga la cámara, Leda, apaga la cámara y solamente habla y te escuchamos bien. ¿Escuchar? Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos, por ahí si apagas la cámara va a ser más fácil escucharte, porque vamos a escuchar mejor, sin cámara. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, perdón, pero estoy en un lugar donde la conectividad es inestable. ¿Tienen la presentación para poner? Sí, me imagino que sí, te la ponemos. ¿Vos la estás viendo? Ahora te la ponemos. No, 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 no. ¿Quieres buscar un lugar con mejor conexión y te dejamos para más tarde? Sí, no estoy en Buenos Aires, ese es el principal problema. Así que no sé si voy a conseguir... Se te escucha bien. Se te escucha perfecto ahí. Si podemos poner la presentación, me parece que podemos avanzar. Ahí te la ponemos. Bueno, entre tanto se puede lograr poner la presentación. Quiero saludarlos, quiero agradecer por la convocatoria. Decirles que es un honor compartir este espacio de debate con personalidades e intelectuales de esta talla. Más aún al tratarse de un tema central que me convoca plenamente desde mi lugar de mujer, madre, personal de salud y miembro de una sociedad que anhelo más justa, solidaria, plural y equitativa. Antes de arrancar con lo estrictamente técnico, y cuento para los que no saben, yo soy médica infectóloga, me atrevo a compartirles que mi mirada respecto a este tema era contraria hace 20 años y que ver morir tantas jóvenes mujeres condenadas por un aborto inseguro, mujeres jóvenes y pobres, tomando sus manos temblorosas, llenas de miedo y resignación, a veces mutiladas, dejando familias desmembradas, niños y niñas desamparados, todo esto me interpeló y me condujo a un giro en mi mirada. Me llevó a entender que más allá de las posiciones religiosas, metafísicas, esto es un grave, un gravísimo problema de salud pública que merece la atención y solución por parte de las autoridades sanitarias, de la gestión política y sin duda de nosotros, los profesionales de la salud, cuya función nunca es juzgar el comportamiento de las personas, sino ser empáticos, humanos y cuidar la salud de las personas más allá de cualquier ideología. Próxima. En este sentido, cuando uno investiga los números asociados a los abortos clandestinos y a las muertes maternas relacionadas con esto, cabe decir que los números son totalmente inexactos y esto tiene que ver con el subregistro marcado que hace pie claramente en la clandestinidad del proceso. Sin embargo, uno de los estudios más recientes e importantes que estima la magnitud del aborto a nivel mundial y regional es este publicado en The Lancet en el año 2017 que muestra que entre 2010 y 2014 hubo 55.7 millones de abortos por año en el mundo y que prácticamente la mitad, el 42% de ellos, se llevan adelante en países en vías de desarrollo como el nuestro, el 97% concretamente. Y esto es coincidente con los países que presentan las leyes más restrictivas. Próxima diapositiva. Si vemos la situación de Latinoamérica, vamos a ver que en la región el 76% de los abortos se realizan en condiciones de inseguridad. Próxima. El aborto inseguro, como todos sabemos, se asocia a complicaciones infecciosas y hemorrágicas de tal magnitud que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres, que miles de mujeres mueren por año en el mundo a causa de abortos inseguros y otras tantas quedan con secuelas para toda la vida. Próxima. Latinoamérica y el Caribe son las regiones con mayor tasa de abortos inseguros en el mundo. Esto ocurre en un contexto de fuerte estigma social y oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y pese a los avances en el acceso a métodos anticonceptivos, siguen sucediendo embarazos no deseados. Y ante un embarazo no deseado, muchas de las mujeres buscan concretar la interrupción de la gestación independientemente del estatus legal. Y que los marcos jurídicos más restrictivos, lejos de bajar la tasa de abortos, empujan a las mujeres a buscar soluciones clandestinas que ponen en riesgo su vida. Próxima. En este sentido, Uruguay, apoyado en los derechos de la mujer, fue por un camino diferente y despenalizó el aborto en el año 2012 como política de reducción de riesgos y daños. Este modelo se ganó el fuerte compromiso de numerosos profesionales de la salud a los que convirtió en los agentes sociales de cambio. Ellos, comprometidos con el principio de no generar daño, adhirieron al modelo y condujeron a una reducción dramática de la mortalidad materna relacionada al aborto en un escenario de políticas públicas en favor de la justicia y la igualdad. La consolidación de este modelo requirió el compromiso de tres actores fundamentales. Los movimientos feministas y movimientos sociales de mujeres que mantuvieron vivo por más de 30 años sus reclamos pro derechos. El sector político, encabezado por su presidente, que jugó un rol clave en la promoción de la despenalización del aborto. E importantes e influyentes estructuras sanitarias y profesionales que abogaron por el derecho a la salud y expandieron el modelo de reducción de riesgos y daños relacionados al aborto no seguro. Próxima. Claramente los resultados de este modelo y de esta estrategia mostraron una reducción significativa en el número de muertes maternas y si bien hubo un ligero incremento en el número de abortos en los años posteriores a la implementación de la ley, esto probablemente se atribuya a un mayor registro de esta práctica que hasta ese momento era absolutamente clandestino. Sin embargo, aparentemente a partir del año 2019 los números se estabilizaron en alrededor de 9.000 abortos por año. Próxima. En la provincia de Buenos Aires se hizo una replicación del modelo uruguayo, concretamente en el partido de Morón, y esto mostró también resultados muy favorables con reducción significativa en las tasas de mortalidad materna y lo que me parece interesante compartir es que se capacitó a médicos generalistas, es decir, de atención primaria, y a obstétricas, es decir, parteras, que llevaron adelante la mayor parte de los procedimientos y que un tercio de ellos se resolvieron con aspiración manual endoterina. Próxima. Dos palabras para hablar del aborto farmacológico y clínicamente supervisado. Los regímenes con misoprostol tienen una alta tasa de eficacia clínica y alcanzan una eficacia superior al 95%. Y con supervisión clínica, las complicaciones mayores, es decir, aquellas que requieren hospitalización, cirugía o transfusión sanguínea, son raras y ocurren en un 0.3% de los casos. Y la mortalidad es aproximadamente 0.65 por cada 100.000 abortos inducidos por medicación. Es decir, que la mortalidad es menor que la de un parto normal. Por último, respecto a los costos, este estudio de Monteverde y Tarragona claramente demuestran que un aborto inseguro implica un costo siete veces mayor que cualquiera de las otras prácticas supervisadas clínicamente. Por último, como mensajes finales, perdón, pasen las dos diapositivas. Como mensajes finales, el aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna en nuestro país. Tal mortalidad está obscenamente relacionada con la pobreza y el bajo nivel educativo. La criminalización no evita los abortos, solo empuja a las mujeres a buscar soluciones desesperadas y peligrosas. La despenalización es urgente como camino para la reducción de daños y para proteger la vida de miles de jóvenes mujeres. Además, regirá el principio de autonomía, por lo que no se debe caer en la futil dicotomía de aborto sí o aborto no. Las alternativas disponibles son de bajo costo y su implementación no requiere de gran complejidad, pero sí de nuestro compromiso como personal de salud. Es clave acompañarlo de soporte en métodos anticonceptivos y de la educación sexual integral. Por último, la legislación del aborto es una deuda pendiente que late en las calles. Es un imperativo ético y es un acto de justicia social que nos permitirá crecer como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.